¿Qué es lo que nos va a afectar en determinado momento? Sí nos va a afectar en determinado momento, pero también por el otro lado yo creo que lo vemos hasta cierto punto, muy personal o positivo. Lo veo porque de alguna manera si viene alguna carga fiscal, si viene un poquito más fuerte, yo creo que Hacienda en su momento ahorita y yo creo que está tratando de leer las cosas, yo creo que en su momento puede estar en su derecho, de alguna manera con las personas que de alguna forma tienen que hacer sus pagos, sus contribuciones, sus contribuciones. Pero también por el otro lado de empresario, también nosotros hemos pedido mucho que se alargara precisamente la base tributaria, que no fueran siempre precisamente los mismos, porque de alguna manera siempre había cambios dentro de la reforma fiscal y de alguna manera siempre caía en las personas que siempre están contribuyendo. Entonces nuestra propuesta como organismo empresarial era que esta base tributaria se ampliara de alguna forma. Nosotros no sabemos ahorita la forma que de alguna manera lo vayan a hacer, pero vemos hasta cierto punto, algunos puntos con buenos ojos, que esta base tributaria sí se amplió o se está ampliando a otros rubros y a otros detalles. Desconocemos realmente si la parte de impuestos es más, es menos o que de alguna manera qué tanto va hasta cierto punto afectar el pulsillo de otros rubros. Así que antes no tenía contemplado precisamente la recaudación. Pero yo creo que hay varios puntos, independientemente de que también me han preguntado, que si ahorita con el aumento precisamente, que se vienen algunos situaciones, algunos detalles, por ejemplo voy a tocar el refresco, por ejemplo el refresco, por el giro que nosotros ahorita tenemos. Nosotros vemos que sí va a afectar a lo mejor, que de alguna manera puede afectar al productor, pero si se le aumentan los dos pesos o el peso precisamente, esto se le puede afectar, pero yo creo que no tanto va a afectar, por ejemplo, al comerciante o al consumidor. Sí, sí puedo decirle que va a ser, pero no al grado que de alguna manera está la propuesta y que se va a hacer el cambio, para que haya el detalle de que las personas se lo visitan, en este caso, y actualizando. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que si se le aumenta un peso o dos pesos, vamos a poner a la presentación de un litro, nosotros nos hemos dado cuenta ya con el tiempo, que el consumidor va a hacer el cambio de un litro a lo mejor a 600, y a lo mejor va a seguir pagando lo mismo, o a lo mejor un poquito menos, pero va a seguir hasta cierto punto con el costo. Si nosotros vemos acá que son varios puntos de vista, pero el principal, independientemente de la recaudación, independientemente del aumento, yo creo que aquí es la cultura. Yo creo que si de nosotros empieza la cultura en nuestra casa, empieza la cultura precisamente en que nosotros tengamos la conciencia, como padres y como hijos, de recomendarle a nuestros hijos una comida sana. Ahora, yo creo que esa parte va a ser muy importante, porque de alguna manera, desde un principio van a saber qué tanto va a ser de carbohidratos, qué tanto de grasas, qué tanto de azúcares, qué tanto de esto y lo otro, que también ahorita está de moda lo de la sal. Entonces yo creo que si desde el momento tenemos nosotros la cultura de educación, de cómo tener una alimentación balanceada en nuestros hogares, y sobre todo transmitirlo a nuestros hijos para que ellos a su vez los sigan manteniendo como una formación para el día de mañana, es lo más importante. Nosotros no hemos visto en su momento que algunas dependencias de cualquier índole le estén dando, por ejemplo, un seguimiento. Posiblemente lo haya, les conozco yo a lo personal si lo haya, pero una campaña masiva a un nivel general, sobre todo para hacer, pues más que nada, puntualizar sobre todo a los padres, en este caso para que a su vez a los hijos, de esta campaña de concientización para todo este tipo de detalles, yo creo que no lo hemos visto. Pero yo creo que sería muy bueno, de alguna forma, y no nada más es este punto, es mucho, es muchísimas cosas, hablamos de los hábitos, de tantas cosas que de alguna forma se pueden manejar, pero yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar en este aspecto. Y sobre todo, regresando un poquito a la pregunta, yo creo que ahora sí hay cosas positivas, yo creo que tenemos que dar el primer, pues ahora sí el beneficio de la duda, las cosas ya están, ver cómo se manejan, ver que nuestros impuestos de alguna manera se están precisamente retribuyendo, o precisamente a la sociedad como se deben de hacer, yo creo que nosotros como empresarios, como ciudadanos, pues vamos a tener y vamos a estar más contentos de ver que de alguna manera tenemos una ciudad mejor, que tenemos unos parques, que tenemos unas carreteras, que de alguna manera no tienen tantos baches, que de alguna manera estamos viviendo en un país que realmente, como decimos, que no nos merecemos. Y sobre todo, que tenemos a los funcionarios, a nuestros dirigentes, que nos merecen morir de. Porque ahora antes se decía, no se destinen a los funcionarios que se merecen, pero si de alguna manera ellos toman en cuenta todo lo que está pasando, y esas reformas de todos los partidos políticos, los tratan de llevar realmente a donde se deben, yo creo que tienen la oportunidad de ellos ahorita para sacar adelante todo lo que se tenga que sacar, y convencer a toda la ciudadanía, que muchos de nosotros nos hemos perdido muchas veces, pues muchas veces la credibilidad de lo que se está haciendo. Y si esto se logra, pues yo creo que va a ser algo bueno para nuestros hijos, y algo bueno para todo el sector, se llame como se llame, sea cualquier giro, sea cualquier sector campesino, como nosotros, empresarial o cualquiera, puede ser funcional, pero que se hagan las cosas como se tengan que hacer.